En un partido donde tú vienes a jugar en cancha rival, un clásico, con la tensión que tiene, para mí con una clara obligación mucho más del rival de salir a reverter el placar, incluso porque adquirimos esta ventaja durante el torneo, bien y para mí defensivamente muy bien, controlamos prácticamente todas las acciones y todas las variantes ofensivas que tiene Chivas, prácticamente nos sufrimos. En el primer tiempo no me gustó nuestro funcionamiento ofensivo, no salieron las cosas como imaginábamos, pero bien defensivamente sí, y ya en el segundo tiempo mejor, creo que los cambios nos hicieron bien, tuvimos un par de chances bastante claras para salir de aquí con la victoria, seguimos para mí controlando muy bien defensivamente, pero un partido que tal vez el 0-0 sea justo con la producción de los dos equipos y viene ahora que se decide en Azteca. Estás buscando algo negativo, para mí no, no actuamos, hicimos la mejor campaña, la mejor defensiva, la mejor ofensiva, seguimos sin perder un partido en Liguilla a tiempo, no, para mí no, yo respeto mucho el rival, es un partido duro como fue con Pachuca, y Liguilla son partidos siempre con un carácter diferente donde cada jugador puede gustarte el torneo, entonces siempre son partidos más trabados, partidos más defensivos de ambos los lados, y para mí lo que pasó hoy, dentro de una normalidad, lo que esperábamos, bien, viene el partido de regreso y vamos a ver nuestro equipo nuevamente en Azteca imponerse y jugar a nuestra forma. Chivas viene defensivamente una creciente en el torneo, ya son creo que 10, 11 partidos sin perder y creo que 7, 8 partidos sin sofrer gol, entonces hay que muchas veces reconhecer el mérito del rival, hoy es un equipo que se defiende bien, que está endureciendo contra cualquier rival. Hicimos un partido bastante, bastante fuerte, prácticamente no regalando ninguna chance a ellos, para mí con el control siempre, antes imaginando un partido donde ellos tenían que salir más, con su cancha, con 40, 50 mil personas a su lado, y bien, no sufrimos, si no generamos lo que normalmente generamos, para mí es un poco porque son partidos decisivos de liguilla y partidos donde los dos equipos siempre están siempre pensando en no arriscarse demasiado, y pasa un poco por esto, para mí dentro de una normalidad. Hay que apoyar al equipo todo el tiempo, el compromiso ahí está, la entrega, la forma de pelear, buscando nuestras chances, buscando las clasificatorias, así vamos, y es así, estos partidos de mata-mata hay que valorar mucho la competitividad, la forma de defenderse, la solidez defensiva, el compromiso y la capacidad de competir, y sobre todo porque es esto que marca a los equipos que conquistan títulos. Son formas de ver, si quieres ver el vaso medio vacío, el medio lleno, cada uno elige las formas que quieren mirar, yo veo a mi equipo competiendo, dura, acabamos de eliminar un rival que siempre es muy duro, uno de los mejores equipos de la liga, donde generamos un montón de chances de salir a frente, pero por ver, el fútbol es así, por veces la pelota no entra, por veces tú generas y no haces, en otros partidos como lo de hoy no generas tanto, pero igual para mí las tres chances más claras fueron las nuestras, la de Diego, la de Brian al final, y bien, y más un par de remates bloqueados que podrían marcar, y es así, hay que saber competir, así es el fútbol, hay que entender y equilibrar las expectativas, y sobre todo nuestra afición nos apoyar muy fuerte para lo que viene, porque ahí estamos, con muchas chances de estar en la final una vez más, y para mí muchas chances de buscarmos la 15.